Música Bueno, a ver Voy a abrir una mierda de elección De más 78 Creo que te dan 2 Y eliges a 1 Venga, a ver, que demonios Fíjate como estoy Que solo me ha dado para hacerme uno De estos Venga, voy a darle Madre mía, que asco de vida Vivo Estoy muy contento Quería dar gracias, quería agradecer a la academia Este premio, bueno Oye, esto es un buen jugador, eh Esto es un pepinito guapo Para la premier Holandés De puta madre Fuera lo tenemos Puta madre Hecho A ver, que tenemos Otro sobre Uh, cuántos sobres En el que no me va a tocar Ni un panel Oh, que si lo sé Otro sobre Y un panel Me han dado varios sobres, eh Y no me va a salir ni un panel De 6 sobres Para ni un panel Venga Vamos a empezar a abrir En orden Eh, que es panel No te creo Anda, mira Jesús Navas Que lo acabo de comprar Para hacerme a Berwyn De dos jugadores Me puede tocar algo Y no pasa nada Eh, camina Un caminante guarro Pero oye Mira, Muller Caminante guarro Eh, es un caminante guarro Pero bueno Es un caminante Joder Uy, panel Pero bueno ¿Qué está pasando? Obasich Bueno, me he hecho otro Let's go Joder, que suerte, tío Venga Que me he hecho las marquesinas Vamos a abrirlas A ver Si sale algo Alguna vez en mi puta vida Pero vamos a abrir este primero Que es más ajena Venga Pues Ni panel Venga Uno único Este va a ser el bueno Cristian Eh, casi Un bronce ¿Qué más Tenemos por aquí? Venga Mezcla Las marquesinas Al Ivanchu Siempre le salen cosas A mí nunca me sale nada Macho ¡Walker! ¡Oh! Bueno Esto es otra cosa, eh Walker ya Es otra cosa Y encima Es transferible ¿Cuánto vales? Bueno 25.000 monedas No está mal Pero yo creo que me lo voy a quedar, eh Porque Me ha tocado Entonces lo puedo usar En mi equipo Y además me hace falta Un lateral derecho Me lo creo ¡Walker! Bueno, pues Mira Ni tan mal Ahora me falta Que salga Mendy Y todos contentos Mira Francés Lateral izquierdo Mendy Anda, mira Otro de la De la Premier Que No me sirve mucho En realidad Porque No tiene unos números Que digas tú Mega sobre, eh Aquí puede salir Cristiano Ronaldo Perfectamente, eh A nadie le extrañaría Venga, vamos a darle Pero la realidad Es bien distinta Bueno Portugués Guerreiro Casi Bueno, ni un caminante Mira Y Coutinho Y Mario Hermoso Y Camavinga A ver Me he hecho el SBCS De las tres rayas De mierda Y me tocaron Con el sol 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 Uy, va un caminante ¿Quién es? ¡Kain! Bueno Vale, eh Noventa de media A ver No es Lo que No es lo que Queremos Pero Noventa de media Esta de puta madre Oye Y si es transferible Pues a lo mejor Hasta se vende Oye Harry Bien, bien ¡Y Bruno Fernández! ¡Vamos! ¡Ay! Que lo descarto ¡Y Bruno Fernández! Este sí que vale pasta Qué pena Porque es transferible Es un transferible Es calvísimo Pero es que este Tiene 88 de tiro Y maltea al 80 Y Bruno ahí Es que te da Es que solo verlo Ya te dan ganas De Es que mira el pase El tiro Es que este Está muy chetado La pena es Saúl Tío Podría sacar un puto If o algo Subir un poco de media Porque es una basura El jugador Oye Creo que es el mejor daily, ¿no? Pues le ha salido todo perfecto, macho. Berguín se estrena con gol, claro. Oh, no, no me ha parado eso, no me ha parado eso, no, tío. No puede ser. Me la para, me lo paran todo, tío. Va, y la tira afuera, tío. Es que son muy malos. Berguín. Berguín. Uy, lo ha parado. Gol, Berguín. Me mete el cuerpo con Ben Yedder a Fabinho. Y me gana, tío. No sé qué puedo hacer. No es a ese, joder. Si ese no va contigo. A la penalti. Ahí no se va a tomar por el culo, tío. Dando el pase donde no es. Vamos, me lo he parado. Jódete, hijo de puta. Me la ha parado también, chaval. No es a ese, hombre. Vamos, Bruno Fernández. Mis jugadores van tan despacio. Ahí me la va a parar. Es que sal... Al palo, espérate. ¡Al palo otra vez! He dado dos palos a Bocajarros sin portero. Vaya penal me ha hecho. Y no pita nada. Madre mía. De milagro. Vámonos, Berguín. Tienes que hacerla tú, Berguín. Gol. Vamos. Dieciocho tiros yo y él diez. Y me ha marcado seis y yo tres. Dieciocho tiros a diez. Me lo para. Ah, no, lo ha metido. Berguín, muy bien. Vamos, Berguín. De rebote. Claro que sí. Vamos, Bruno. Qué hostia las pega el balón, hijo. Es que... Nah, es que es imposible, tío. Es imposible contra estos jugadores, macho. Neymar, Roby King. ¿Dónde vas? Se la va a llevar él. Da igual. Da igual. Yo no se la puedo quitar. Otra vez. A la segunda tampoco se la quito. Nah, que me tiene que marcar. Ya está, tío. Me tiene que marcar. Venga. Pues otro gol. Venga, hasta que me remonte. Pero eso es falta, joder. Tío, es que ya me he ido de él y me agarra por detrás. No es fuera de juego. Pero eso es fuera de juego. Nah, he tirado un tiro más que él y empate a tres. A ver. Venga, más 82 de ritmo. Tampoco Panela. Saragui. Más 82. Panela, por lo menos. Y Elements. Fighting for my dreams. Ah, ni panel. Bale. Joder. 82. Venga, el último de los 82. Aquí va a estar. Ahí está. Ahí está. A ver, que sale. Un panel. Ah, vale. 85, oye. Tampoco Panela. Americanos. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video.